Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a este subprograma resumen semanal con Sonia Domínguez. Cada domingo les estaré trayendo las informaciones más impactantes ocurrida aquí en el mundo. De inmediato iniciamos con las nacionales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Necesitamos que tú también seas rápido a la hora de reportar un incendio. Guarda este número. Lo puedes necesitar. 809-539-2465. Cuerpo de Bomberos, Constanza. Constanza contra el rengue. Se le hace un llamado a toda la población en general que si presenta fiebre de uno o más días, favore a acudir al centro de salud más cercano para así de esa manera evitar cualquier complicación. ¿Sabes cómo puedes salvar tu vida y la de los demás? En nombre de la Fundación Cultural Humanidad Infantica Policana te invitamos a recoger todas aquellas botellas, plásticos, neumáticos, tapitas o vasos que tengas en tus alrededores, porque con eso estará previamente lo que es la propagación del mosquito del perro. Y con eso estaría acelerando tu vida y las de los demás. También es importante para prevenir la picadura del mosquito usar siempre repelente siguiendo cuidadosamente las indicaciones del envase. Limpulando las canaletas y los desagües de los techos. Limpulando los floreros y macetas con arena húmeda. Un mensaje de Valle Nuevo TV, Constanza Cero, como tú. Y en las nacionales, entérate sobre Crecida del Río Pula, donde se realizaron allanamientos. ¿Quién es el nuevo director de la DIESER? ¿Quién es el nuevo director de la Policía Nacional? Esto y más aquí en su resumen semanal. Una menor entre los muertos tras Crecida del Río Pula. La defensa civil identificó este pasado miércoles a tres personas que murieron tras la Crecida del Río Pula en Bonao, mientras continúa la búsqueda de otra persona. Las víctimas fueron identificadas como Jade Contrera Vázquez, de 13 años, Yaskir Vázquez, de 29 años, Chely Yamile Pérez Camilo, de 25 años, Mientras que aún no se ha identificado la cuarta mujer ahogada. Piden justicia por joven baleado en incidente vial. Escenas de dolor e impotencia marcaron este pasado martes el velatorio de un joven que murió tras ser impactado por un disparo cuando se dirigía a su casa en un taxi. El hecho ocurrió la madrugada de este pasado lunes en la avenida José Contreras, en el Distrito Nacional. Entre abrazos y clamor de justicia fueron velados los restos. Dejo yo su anolasco Asensio, de 21 años. Su madre, con palabras entrecortadas, pedía que la muerte de su único hijo no quede impune. En tanto, el presunto agresor, Angel Sánchez, Serrano, de 23 años, fue puesto a disposición de la justicia de acuerdo al vocero de la Policía Nacional. Según testigos, el incidente que desencadenó el fatal desenlace habría ocurrido en la vía pública cuando el vehículo en que viajaba la víctima como pasajero arrozó otro, lo que originó que el presunto agresor tomara el arma de fuego de su padre, quien es oficial de la policía, y disparara. Alrededor de 100 personas denuncian fraude por agencia de viaje. Un grupo de alrededor de 100 personas denunciaron este pasado martes que han sido víctimas de estafa por una agencia de viaje que les vendió un paquete de risor y al momento en que llegaron al destino no había reserva. Según sostuvieron, la agencia Aurora Tours, ubicada en Plaza Las Américas 2, les cobró más de 3 millones de pesos ofertándoles risor en el país. Asimismo, sostuvieron que a pesar de que han tratado de comunicarse con los representantes de la agencia, no han recibido respuesta a sus llamados. Los afectados acudieron a la fiscalía del distrito donde se querellaron contra Francisco José de los Santos, quien es supuestamente propietario. Ante la situación pidieron a las autoridades intervenir y apresar a la dicha persona debido a que luego de cobrarle el dinero no les da la cara. Tensa calma tras incidente entre haitianos y militares. A raíz de los momentos de tensión que provocó casi un enfrentamiento entre soldados del ejército y grupos enaldecidos de Haití en la tarde del pasado martes, representantes del comercio así como de otras instituciones creen que acciones como esta no pueden seguir aconteciendo ya que pueden provocar un enfrentamiento de circunstancias impredecibles, mientras que en cualquier momento podría producirse una reunión en el puente internacional para tratar dicho punto y otros como la posible reapertura del comercio entre Juana Méndez y Dajabón. Disminuyen casos de dengue y aumentan virus respiratorios El Ministerio de Salud Pública informó este pasado miércoles que en las últimas cuatro semanas los casos de dengue han experimentado una reducción sostenida, mientras que los virus respiratorios aumentan. El ministro de Salud Pública, Dr. Daniel Rivera, destacó que esta tendencia a la baja en los casos de dengue obedece a las acciones de prevención que desarrolla el ministerio y otras instituciones del Estado que ya ha impactado más de cuatro millones de personas, sumado a que levemente la temperatura también ha ido bajando en el país. El informe presentado en la rueda de prensa que se realizó este pasado miércoles en la ciudad de Santiago se precisa que en la presente semana epidemiológica número 43 se registraron 1.248 casos de dengue para un total de 17.360 a la semana 43, un total de 19 disfunciones y la letalidad se coloca en 0.1%. Empleados de la Junta Central Electoral entrevinculados a redes falsificaciones de documentos públicos Dos empleados de la Junta Central Electoral figuran entre los arrestados este pasado miércoles por su presunta vinculación a la Operación Colibri, red desarticulada por las autoridades durante 18 allanamientos realizados en Santiago. Los integrantes del presunto grupo delictivo se dedicaban a la falsificación de documentos públicos, incluyendo actos de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios, títulos de propiedad, licencias de conducir y permisos para porte de armas para venderlos a ciudadanos dominicanos y extranjeros. Asimismo detallaron que desde hace varios meses los departamentos de investigación y falsificación de la Fiscalía de Santiago seguían los movimientos fraudulentos de los integrantes de la red en coordinación con las direcciones de seguridad civil, inspectoría, sedulación y consultoría jurídica de la Junta Central Electoral. Ramón Antonio Guzmán Peralta será el nuevo director de la Policía Nacional. El presidente de la República, Luis Abinader, designó pasado miércoles al general Ramón Antonio Guzmán Peralta como director general de la Policía Nacional, en sustitución del mayor general Eduardo Alberto Ten, que fue puesto en situación de retiro y designado como asesor del mandatario de la Nación. Antonio Guzmán se desempeñaba como director de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre de IGESET, por lo que en su lugar el jefe de Estado designó al general Francisco Soria de la Cruz. Guzmán, durante su carrera policial, ha ocupado diversas posiciones en las que se destacan director general de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre de IGESET, director adjunto de investigaciones criminales con asiento en Higüey, comandante de investigaciones de falsificaciones, comandante del Departamento de Investigaciones de Hurto al Patrimonio Público, comandante del Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos, comandante de puertos y aeropuertos del país de la Interpol, jefe de investigaciones de delitos monetarios, robo, jefe de investigaciones de pasaportes, entre otros. Designan a Francisco Soria de la Cruz nuevo director de IGESET. El mandatario de la Nación, Luis Abinader, nombró mediante decreto este pasado miércoles al general Francisco Soria de la Cruz como el nuevo director de la Dirección General de la Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, IGESET. Osoria de la Cruz entra a la entidad en sustitución del general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien ahora pasa a ser el director de la Policía Nacional. El general de la Cruz cumplía sus funciones como director regional noroeste de la Policía Nacional, con asiento en la localidad de Mau, Valverde. Constanza contra el Rengue Se le hace un llamado a toda la población en general, que si presentan fiebre de uno o más días, favore a acudir al centro de salud más cercano, para así, de esa manera, evitar cualquier complicación. ¿Sabes cómo puedes salvar tu vida y la de los demás? En nombre de la Fundación Cultural Humanidad Infantil y Comunicada, te invitamos a recoger todas aquellas botellas, plásticos, neumáticos, tapitas o vasos que tengas en tus alrededores, porque con eso estará previamente lo que es la propagación del mosquito de peta y con eso estarías elevando tu vida y las de los demás. También es importante para prevenir la picadura del mosquito, usar siempre repelente, siguiendo cuidadosamente las indicaciones del envase. Limpiando las canaletas y los desagües de los techos. Limpiando los floreros y macetas con arena húmeda. Un mensaje de Valle Nuevo TV, constan cero como tú. Un fuego comienza con una fuente de calor de tamaño aparentemente insignificante, pero el paso de unos segundos o minutos de originado, lo que inició como un contacto, ahora se ha propagado y es declarado como un incendio. 809-539-2465 Contamos con un cuerpo bomberil eficiente, rápido y preparado. Necesitamos que tú también seas rápido a la hora de reportar un incendio. Guarda este número, lo puedes necesitar. 809-539-2465 Cuerpo de Bomberos, Constanza Cuerpo de Bomberos, Constanza Y en las internacionales, entérate que país declaran alerta de influencia. ¿Qué dice el Papa sobre la guerra con Israel? Y además te hablaremos de las víctimas por caso de huracán Otis. Esto y más en unos segundos. ONU envía suministros al hospital de Gaza pese a enormes riesgos. La ONU anunció este pasado miércoles que ha mandado medicamentos y suministros médicos de emergencia al hospital Al-Chifa, el más grande de la franja de Gaza, pese a los enormes riesgos para el personal humanitario y sanitario debido a los incendios por malteos de Israel. Así lo indicaron un comunicado conjunto, el comisionario general de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, Pili Lazzarini, y el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Greveyesus, que apuntaron que las cantidades entregadas están lejos de ser suficientes a las necesarias. De acuerdo con la nota, esta es la segunda entrega de suministros hospitales a este hospital desde que comenzó la guerra entre el grupo islamista Hamas e Israel, que llevó al asedio total de Gaza. El último envío de suministros fue efectuado el pasado 24 de octubre, cuando la OMS realizó la operación en medio de una gran inseguridad y ante la acuciante falta de recursos del centro médico, cuyas condiciones son desastrosas según la nota. Detienen dueños de funeraria en Estados Unidos por almacenar 200 cadáveres. Una pareja de propietarios de una funeraria del estado de Colorado, Estados Unidos, fue detenida este pasado miércoles por tener almacenados incorrectamente cerca de 200 cadáveres, informó a la Fiscalía del Cuarto Distrito Judicial. John Halford y Carrie Halford fueron detenidos en otro estado, en Oklahoma, y están acusados de delitos de abuso de cadáveres, robo, lavado de dinero y falsificación. La investigación en contra de la funeraria Return to Nature por parte de la oficina de sheriff del condado de Fremont arrancó a comienzos de octubre después de que se recibiera una denuncia por el mal olor proveniente de las instalaciones de una funeraria. en Penrose, Colorado. Tras registrar las instalaciones, las autoridades descubrieron al menos 200 cuerpos almacenados incorrectamente. La oficina del fiscal del Cuarto Distrito Judicial revisará la investigación y presentará los cargos correspondientes en el Tribunal del Distrito del Condado del Paso, informó a la Fiscalía. Más de 20 heridos en Perú por choque de autobuses. Más de 20 personas resultaron heridas este pasado miércoles a raíz del choque de dos buses de transporte público en el distrito de Los Olivos, en el cono norte de Lima, que tenían miles de soles en multas por infracciones a las reglas de tránsito, según informó la Autoridad de Transporte Urbano. La colisión se produjo en las primeras horas de este pasado miércoles a la altura del kilómetro 20 de la carretera Panamericana Norte entre dos buses de la empresa Señor de la Soledad y el chino, y dejó más de 20 heridos, 11 de ellos de gravedad que fueron auxiliados por los bomberos. Los heridos leves fueron atendidos en el lugar por el personal del sistema de atención móvil de urgencia. Según la información preliminar de testigos en el lugar, los buses circulaban a excesiva velocidad y chocaron al intentar ingresar a un paradero al mismo tiempo. Autoridades de Paraguay incautaron 13.000 pastillas de éxtasis en una encomienda procedente de Suiza y que se presume tenían como destino el mercado local o de los vecinos, Argentina y Brasil, y formó este pasado miércoles la Secretaría Nacional Antidrogas. El alucinógeno estaba oculto en una caja de cuyo interior se encontraban dos bolsas que fueron declaradas como alimento para peces. El paquete fue interceptado días atrás por agentes de la Secretaría Antidrogas, la Dirección Nacional de Aeronáutica y aduanas en el aeropuerto internacional Sibio Petirossi, que notaron elementos sospechosos en su interior, afirmó el director de comunicación de la Senat, Francisco Ayala, en un video difundido por esa institución. Según el portavoz, los funcionarios alertaron a la fiscal que dispuso la retención de la encomienda. La caja fue trasladada al Palacio de Justicia, donde fue abierta este pasado miércoles en presencia de una jueza. Hombre hiere a dos personas en una protesta en Panamá. Un hombre armado disparó este pasado martes en una de las protestas contra un contrato minero que tiene lugar desde hace dos semanas en Panamá e hirió a dos personas que obstruían una vía, constató Efe en el lugar de los hechos. El hombre, que portaba un arma automática, disparó contra las dos personas que se encontraba junto a otras en un bloqueo en la vía panamericana en el sector Chamé, hiriendo a una en el cuello y la otra en un lugar no precisado. El atacante, no identificado y que se bajó de uno de los autos que permanecía retenido por el bloqueo, fue capturado de inmediato por agentes policiales. Explosión en Embajada de Canadá deja dos muertos y dos heridos. Dos personas, incluido un empleado local, murieron y otras dos resultaron heridas por la explosión ocurrida este pasado lunes en la sala del generador eléctrico de la Embajada de Canadá en Nigeria, según informó la alegación. La Embajada subrayó que se ha abierto una investigación en colaboración con las autoridades locales sobre la causa del suceso, si bien en estos momentos todo apunta a un accidente más que a un acto deliberado. Como resultado de la explosión, la sede diplomática está cerrada hasta nuevo aviso, agregó la Embajada que envió su pésame a las familias de los fallecidos y deseó una rápida recuperación a los heridos. Tres muertos tras derrumba del techo de un gimnasio en el noreste de China. Tres personas perdieron la vida después de que el techo de un centro deportivo se derrumbara este pasado lunes en la ciudad de Hiamosi, en la provincia no oriental china. El accidente ocurrió a las 19.20 horas local del lunes, cuando siete jóvenes se encontraban jugando al baloncesto en el interior de las instalaciones, que tienen una superficie de unos 2.000 metros cuadrados. El gimnasio Yue Cheng, en el condado de Wanan, reportó hoy la agencia de noticias Xinhua. Tres personas lograron salir y cuatro quedaron atrapadas bajo los escombros. Tres de las que quedaron sepultadas fallecieron, mientras que una cuarta fue trasladada a un centro hospitalario para hacer tratada de sus heridas con los signos vitales estables. Se han dado por finalizadas las labores de búsqueda y rescate, agregó Xinhua. La investigación preliminar reveló que la nieve acumulada sobre la estructura de la instalación podría estar relacionada con el colapso del techo del complejo. Se elevan a 48 los muertos y desaparecidos por huracán Otis. El gobierno de México leo este pasado lunes a 48 la cifra de muertos, misma para los desaparecidos luego del devastador impacto del huracán Otis en el sureño estado de Guerrero, registrado el pasado 25 de octubre. A casi dos semanas del azote de Otis, que tocó tierra principalmente en el balneario de Acapulco, como huracán de categoría 5 en Guerrero, donde rompió el récord de intensificación de un ciclón en México, la búsqueda de personas sigue. Además del reencuentro de daños, en particular en Acapulco, la ciudad más impactada donde hay miles de damnificados. Este pasado lunes, López Obrador aseguró que el presupuesto para la recuperación del puerto de Acapulco, Guerrero, tras el huracán Otis es suficiente y no hay límite para lo que se necesite. Constanza contra el rengue. Se le hace un llamado a toda la población en general que si presenta fiebre de uno o más días, favor a acudir al centro de salud más cercano para así de esa manera evitar cualquier complicación. ¿Sabes cómo puedes salvar tu vida y le dar a los demás? En nombre de la Fundación Cultural Humanidad Infantica Bicara te invitamos a recoger todas aquellas botellas, plásticos, neumáticos, tapitas o vasos que tengas en tus alrededores porque con eso estará previamente lo que es la propagación del mosquito de pedro. Y con eso estaría cerrando tu vida y las detenidas. También es importante para prevenir la picadura del mosquito usar siempre repelente, siguiendo cuidadosamente las indicaciones del envase. Limpiando las canaletas y los desagües de los techos. Rellenando los floreros y macetas con arena húmeda. Un mensaje de Valle Nuevo TV, con tan cero como tú. Un fuego comienza con una fuente de calor de tamaño aparentemente insignificante, pero el paso de unos segundos o minutos de originado, lo que inició como un contacto, ahora se ha propagado y es declarado como un incendio. Necesitas conocer este número de emergencia. 809-539-2465. Contamos con un cuerpo bomberil eficiente, rápido y preparado. Necesitamos que tú también seas rápido a la hora de reportar un incendio. Guarda este número, lo puedes necesitar. 809-539-2465. Cuerpo de Bomberos, Constanza. Encontramos con el rosario del 루� Simo. Un saludo de guioniu . Retroformación en una gran zona. los fanáticos del cantante el alfa quedaron asombrados con su nueva portada de su álbum los conciertos ofrecerán la bichote ya las boletas están agotadas esto y más en su segmento de entretenimiento santiago matías alofoque se disculpa con isaura taveras el empresario santiago matías alofoque usó su plataforma alofoque radio show para pedirle disculpas a la comunicadora isaura taveras que mantiene una demanda en su contra acusándolo de difamación e injuria el influyente dijo que sus palabras son de todo corazón y que no lo hace por tener miedo agregó que si taveras desea continuar con el caso en los tribunales él lo respeta y daría la cara pero que no está interesado en una confrontación con ella este pasado martes la fiscalía de santo domingo oeste aplazó el conocimiento de la demanda por supuesta difamación e injuria que le impuso la presentadora de televisión a matías de acuerdo al explicado por los abogados de ambas partes el conocimiento de la demanda fue aplazada para que alofoque esté presente debido a que este martes envió una excusa el alfar sorprende a sus fanáticos con portada de su nuevo álbum el rey del dembo el artista humano el manuel herrera batista mejor conocido como el alfa anunció este pasado jueves a través de sus redes sociales el lanzamiento de su nuevo álbum llamado el rey del dembo el intérprete de gogo dance aprovechó este disco para sorprender a sus fanáticos con la apariencia de su cabellera enfatizando que no sea compleja porque presenta caída de pelo al tiempo que resaltó que está enfocado en crecer mental y espiritualmente el rey del dembo está disponible al público a partir del pasado viernes a la una de la tarde maluma no se aguanta las ganas y revela cuando nace su hija con susana gómez desde que dio a conocer la noticia de que está en espera del nacimiento de su hija con susana gómez maluma reveló que su mayor sueño era el de ser papá maluma no tuvo miedo en adelantar por fin la fecha en la que espera el nacimiento de su hija paris de acuerdo al cantante para este punto susana gómez cuenta ya con cinco meses de embarazo por lo que el nacimiento de parís estaría previsto para la segunda o tercera semana de marzo de 2024 además maluma ya se hizo un nuevo tatuaje en honor a su hija hermanos rosario recibe reconocimiento por su trayectoria en ecuador con arsenal compuesto por un repertorio de éxito construido durante toda su carrera los hermanos rosario llegaron a manta para participar en la celebración del 101 aniversario de esta emblemática ciudad ecuatoriana la presentación de los bombas rosario se llevó a cabo este pasado viernes en la playa el murciélago ante un público que los esperaba con ansias y que durante más de ocho horas estuvo allí esperando la actuación de los sueños del swing con las notas del icono rompe cintura inició la fiesta inmediatamente la gran masa humana compuesta por más de 100 mil personas se entregó al baile al goce y la algarabía que produce la música de estos reyes del merengue durante su estadía los hermanos rosario fueron declarados como huésped lustre de manta por la alcaldía ciudadana dirigida por su honorable alcaldesa marciana valdaviso zamora quien expresó que los rosarios son una agrupación emblemática del merengue que ha puesto a bailar a miles de mantenses alegrando la vida de esta manta divertida muere actor de marvel con sus tres hijos en accidente automovilístico taraja rancés doble de acción que trabajó en las películas black banner avengers infinity war avengers in game de marvel y tres de sus cinco hijos fallecieron en un accidente automovilístico rancés conducía una camioneta por la autopista interestatal en el condado de decalp atlanta la noche de halloween cuando giró en una rampa de salida y chocó contra un camión remolque la noticia fue dada a conocer por su madre aquiles rancés a través de sus redes sociales constanza contra el rengue se le hace un llamado a toda la población en general que si presenta fiebre de uno o más días favor a acudir al centro de salud más cercano para así de esa manera evitar cualquier complicación sabes cómo puede salvar tu vida y la de los demás en nombre de la fundación cultural de un infartito porque ahora te invitamos a recoger todas aquellas botellas plásticos neumáticos tapitas o vasos que tengas en tus alrededores porque con eso estará previendo lo que es la propagación del mosquito del petro y con eso estaría salvando tu vida y las de tu también es importante para prevenir la picadura del mosquito usar siempre repelente siguiendo cuidadosamente las indicaciones del envase limpiando las canaletas y los desagües de los techos rellenando los floreros y macetas con arena húmeda un mensaje de valle nuevo tv constan cero como tú y 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 un fuego comienza con una fuente de calor de tamaño aparentemente insignificante pero el paso de unos segundos o minutos de originado lo que inició como un contacto ahora se ha propagado y es declarado como un incendio y necesitamos conocer este número de emergencia 809 539 2465 contamos con un cuerpo bomberil eficiente rápido y preparado necesitamos que tú también seas rápido a la hora de reportar un incendio guarda este número lo puedes necesitar 809 539 2465 cuerpo de bomberos constanza Constanza contra el rengue Se le hace un llamado a toda la población en general Que si presenta fiebre de uno o más días Favor a acudir al centro de salud más cercano Para así de esa manera evitar cualquier complicación ¿Sabes cómo puedes salvar tu vida y la de los demás? En nombre de la Fundación Cultural de Vida Infantil Dominicana Te invitamos a recoger todas aquellas botellas, plásticos, inumáticos, tapitas O vasos que tengas en tus alrededores Porque con eso estará previendo lo que es la propagación del mosquito de pecho Y con eso estarías elevando tu vida y las de los demás También es importante para prevenir la picadura del mosquito Usar siempre repelente, siguiendo cuidadosamente las indicaciones del envase Limpiando las canaletas y los desagües de los techos Rellenando los floreros y macetas con arena húmeda Un mensaje de Vallenuevo TV Constancero como tú Gracias por su sintonía Nos vemos en una próxima entrega Recordándoles que puedes seguirnos por las redes sociales Como Vallenuevo TV Constancero como tú